Los ríos, la lluvia Tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia Tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia ¿Quién hizo el arco iris? Ni tú, ni yo, pues ¿quién? ¿Quién hizo el arco iris? Tan solo el supremo rey Tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia Tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia ¿Quién hizo el arco iris? Ni tú, ni yo, pues ¿quién? ¿Quién hizo el arco iris? Lo hizo el supremo rey Qué lindas las flores, ¿verdad? Los ríos, miren, las montañas nevadas, las nubes bellas ¿Ustedes creen que todo esto es un resultado de la evolución? No, señor, de ninguna manera que no Esto lo hizo el supremo rey Dios Tres veces oraba Daniel en el día Tres veces oraba el profeta Elías Arroz con leche, me quiero casar Tres veces oraba Daniel en el día Tres veces oraba Daniel en el día ¡Oh, no, 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 no. Gracias.